Según lo está dando a conocer el diario Slavoavia Pro en las últimas horas, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, fue detenido en Ucrania. El medio que da a conocer la noticias es el canal Resident Telegram informó sobre la detención del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, quien, según una fuente de la oficina del presidente de Ucrania, fue arrestado por agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania. El incidente ocurrió después de que Zaluzny se negara a asumir el cargo de embajador en Gran Bretaña. Según el canal, Zaluzny se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad por monitorear la situación en el país, ya que la oficina del presidente teme un posible golpe de Estado durante un periodo que califican como de vacío de legitimidad. Se refiere a la situación actual del país, donde se crea incertidumbre política debido a la extensión de la ley marcial y la ausencia de elecciones presidenciales. El canal de información afirma que Andriy Ermak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, ordenó al SBU obtener el consentimiento público de Zaluzny para el nombramiento de un embajador con él, fin de impedir sus posibles ambiciones políticas, incluida la participación en las elecciones presidenciales. Los funcionarios temen que Zaluzny pueda utilizar su posición y autoridad para organizar la oposición a la actual. Liderazgo del país, son los datos que hasta ahora tenemos sobre esta situación que se está presentando allí en Kiev. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, duda de que, el régimen israelí, exista si ataca al país. Si, Israel, comete un error y ataca a Irán, surgirán condiciones completamente nuevas para él y no está claro si quedará algo del régimen israelí. Citó el servicio de prensa presidencial a Raisi durante su visita a Pakistán. Raisi añadió que durante el reciente ataque masivo iraní contra Israel, Teherán, castigó al régimen israelí por el ataque al consulado iraní en Damasco, que violó todas las normas del derecho internacional. Según el presidente, Irán seguirá defendiendo con orgullo al pueblo oprimido de Palestina. El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo azerbaiyano, Ilama Lijev, se reunieron este lunes en el Kremlin, donde abordaron las relaciones bilaterales y regionales y mantuvieron un encuentro con constructores veteranos y empleados del ferrocarril Baikal Amur con motivo del cincuentenario de este proyecto estratégico. En el marco del encuentro, el mandatario ruso subrayó la importancia de la ruta, conocida en ruso con el acrónimo BAM, que describió como una de las mayores arterias del mundo y como, ruta del futuro, Putin recordó que se trata del resultado de una obra colosal de dos millones de jóvenes soviéticos, que, realizaron un proyecto único en todos los sentidos, sin parangón en la historia del mundo. Asimismo, subrayó que la mayor parte de esa ayuda se destinará a financiar el complejo militar industrial, de Estados Unidos, que, dijo, afirma cínicamente que serán los ucranianos quienes morirán por sus intereses en la lucha contra Rusia. Las tropas rusas destruyeron un lanzador del sistema de defensa aérea MIM-23 Haup de fabricación estadounidense durante el último día en la operación militar especial en Ucrania, informó el martes el Ministerio de Defensa de Rusia. Los aviones operativos y tácticos, las tropas de misiles y la artillería de los grupos de fuerzas rusos destruyeron un lanzador del sistema de misiles tierra-aire MIM-23 Haup de fabricación estadounidense y un almacén de vehículos aéreos no tripulados de la centésima decimotercera brigada de defensa territorial y atacaron a la mano de obra enemiga y material militar en 115 zonas, dijo el ministerio en un comunicado. Un viceministro ruso de defensa, Timur Ivanov, fue detenido por sospechas de corrupción, informó el martes la comisión de investigación judicial. El viceministro de defensa de la Federación de Rusia, Timur Vadimovich Ivanov, fue detenido por sospechas de haber infringido la sección 6 del artículo 290 del Código Criminal sobre aceptación de sobornos, señaló esa institución en Telegram, sin revelar otros detalles. Los delitos contemplados en ese artículo son pasibles de penas que van de multas voluminosas a condenas de más de 10 años de cárcel. Ivanov es blanco de sanciones por parte de la Unión Europea, por acciones relacionadas con sus responsabilidades en la adquisición de bienes y la construcción de instalaciones militares. La Fundación Anticorrupción, creada por el disidente Alexei Navalny, fallecido en febrero en una cárcel del Ártico ruso, lo vincula a proyectos de construcción en Mariupol, una ciudad ucraniana conquistada por las tropas rusas tras meses de encarnizados combates. El ataque ruso a la torre de televisión de Kharkov es parte de una campaña de intimidación, según Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que un ataque con misiles rusos que destruyó una prominente torre de televisión en el horizonte de Kharkov fue parte del esfuerzo del Kremlin para intimidar a la segunda ciudad, más grande de Ucrania, que en las últimas semanas ha sido objeto de ataques cada vez más frecuentes. El ataque buscaba hacer visible el terror para toda la ciudad y tratar de limitar la conexión y acceso a la información de Kharkov, dijo Zelensky en un discurso el lunes por la noche. La región noreste de Kharkov atraviesa la línea del frente de aproximadamente mil kilómetros, donde las fuerzas ucranianas y rusas han estado enfrentadas en batalla durante más de dos años desde la invasión, a gran escala de Moscú a Ucrania. La línea del frente ha cambiado poco durante una guerra de desgaste, centrada principalmente en artillería, drones y trincheras. Rishi Sunak anuncia la mayor ayuda militar a Ucrania. Rishi Sunak ha anunciado el destino de 3.500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, la mayor contribución hasta la fecha del Reino Unido. Defender a Ucrania contra las brutales ambiciones de Rusia es fundamental para Europa, declaró el premier británico. Si permitimos que Putin gane esta guerra de agresión, no se detendrá en la frontera de Polonia. Sunak aprovechó su encuentro en Varsovia con el primer ministro polaco Donald Tusk y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para reafirmar el compromiso con Ucrania del Reino Unido, que iguala a Francia como el segundo mayor contribuyente europeo en ayuda militar, y detrás de Alemania, que ha anticipado el destino de 7.000 millones de euros este año. Rishi Sunak anuncia la mayor ayuda militar a Ucrania. Rishi Sunak ha anunciado el destino de 3.500 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, la mayor contribución hasta la fecha del Reino Unido. Defender a Ucrania contra las brutales ambiciones de Rusia es fundamental para Europa, declaró el premier británico. Si permitimos que Putin gane esta guerra de agresión, no se detendrá en la frontera de Polonia. Sunak aprovechó su encuentro en Varsovia con el primer ministro polaco Donald Tusk y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para reafirmar el compromiso con Ucrania del Reino Unido, que iguala a Francia como el segundo mayor contribuyente europeo en ayuda militar, y detrás de Alemania. Que ha anticipado el destino de 7.000 millones de euros este año. Malasia, durante una sesión de entrenamiento, dos helicópteros militares de Malasia colisionaron en el aire y cobrándose la vida de 10 tripulantes. De acuerdo con las autoridades, el suceso tuvo lugar en medio de ensayos para un desfile de las Fuerzas Armadas en el pueblo de Lumut, donde se encuentra una base de la Marina Real de Malasia. Sin embargo, en el despliegue de las aeronaves donde se puede observar por medio de vídeos en redes sociales el vuelo de estos helicópteros avanzando en formación, uno de ellos parece golpear el rotor trasero del otro, lo que provoca que ambos caigan al suelo. Autoridades no han detallado las probables causas del choque. Solo se indica que en un helicóptero viajaban siete tripulantes y en el otro se desplazaban tres. Mientras que el viceprimer ministro de Malasia, Fadija Yusof, emitió un comunicado en el que señala que acudió al lugar del incidente para reunirse con los dirigentes de la Marina y las familias de las víctimas que en total fueron diez que perdieron la vida. La agrupación de las fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas incluye hasta 33.000 efectivos, unos 300 tanques y más de 800 otros vehículos blindados, según afirmó el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoiju. Durante una reunión con la cúpula militar del país, el alto mando señaló que, el ingreso de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte a principios de marzo ha aumentado las tensiones militares y políticas en las direcciones estratégicas occidental y noroccidental. Asimismo, el ministro mencionó que en Alemania se ha desplegado el cuartel general del Grupo de Asistencia a la Seguridad, de Ucrania, en la base del mando europeo de Estados Unidos. En estos momentos se están llevando a cabo una serie de ejercicios de las fuerzas militares conjuntas de la OTAN. Hasta 90.000 personas participan en ellos para practicar la defensa de una supuesta agresión rusa. La Alianza está tratando de intensificar su actividad en el Ártico, declaró Shoiju. Tras ello, subrayó que tales acciones de los países occidentales obligan a Rusia a tomar medidas de respuesta apropiadas. Proporcionalmente a las amenazas que plantean Estados Unidos y sus aliados. Seguiremos mejorando la composición y estructura de las fuerzas armadas y aumentando la producción de las armas. Y equipos militares más demandados, explicó. ¡Gracias!